FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. ¿Vender tu casa o comprar una nueva en Miami? En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com Hola mundo, nosotros escuchábamos a Diosdado Cabello en estos días, bueno porque no nos queda más remedio, hay que hacerlo. Bueno, amenazar a varios diputados de la Asamblea Nacional con un revocatorio. Y no anunció motivo ni dijo cuál sería la causa, la razón, pero como a ellas no le hacen falta razones para perseguir y para violentar derechos, pues estamos convencidos de que si lo han anunciado, muy probablemente, como todo lo demás, lo van a materializar. El asunto está en que hoy se escuchó la voz del propio presidente de la Asamblea, según la prensa local, en Venezuela, prácticamente minimizar esta amenaza. Queremos saber si fue una mala interpretación de los periodistas dentro de Venezuela o si en verdad le restan importancia a, de alguna manera, pues un exhorto como ese, tan contundente, de quitarles las curules prácticamente. Tenemos a Delsa Solorza, no diputada de la Asamblea Nacional con nosotros. Delsa, bienvenida como siempre y buenas noches. Hola Carlita, un gusto saludarte. Igualmente para nosotros, siempre es grato tenerte porque además sabemos que siempre respondes lo más incómodo y otros evaden, ¿no? Un poco el tema. Pero te lo voy a preguntar así como lo planteaba al principio. Y es que la prensa en Venezuela sintió que Omar Barbosa estaba minimizando la amenaza de Diosdado Cabello al decir, no, más bien le vamos a dar a él un revolcatorio y convocaremos elecciones antes que finalice el año o la gente saldrá a la calle a protestar. ¿Cómo se toma la Asamblea Nacional en verdad eso que anunció Diosdado Cabello en su programa? Tomando en cuenta todos estos 20 años en los que todo lo que han dicho lo han hecho, lo han concretado. Bueno Carla, yo creo que el revocatorio es un derecho constitucional. Es decir, nosotros pretendimos realizar un revocatorio contra Maduro el año pasado, cuando correspondía. Esa es la realidad. Y lamentablemente la dictadura nos lo impidió. La dictadura le impidió al pueblo de Venezuela realizar un revocatorio y con ello nos impidió ejercer un derecho constitucional. Un derecho que tenemos nosotros. Un derecho que está establecido en nuestra Carta Fundamental. Esa es una cosa que no podemos, que no debemos jamás olvidar. Porque en el ejercicio pleno de nuestros derechos está justamente nuestra condición de ciudadanos. Un ciudadano es un ciudadano. Un ciudadano es una persona que ejerce plenamente sus derechos y a nosotros parte de lo que nos quieren quitar es justamente nuestra ciudadanía. Si en efecto yo creo que el revocatorio es un derecho, pues bueno, el que quiera ejercer ese derecho que lo ejerza contra cualquier funcionario del Estado. Esa es la realidad. Ahora, en mi modo de ver, el asunto está en qué término se ejerce este derecho. Si este derecho se ejerce conforme a la ley y a la Constitución, perfecto, bienvenido. Ahora, Delsa, te pregunto lo siguiente. Estos dos planteamientos que él hace cuando responde a esa amenaza son elecciones antes de diciembre o la calle. ¿En qué se está basando para decir que eso va a ser posible? Porque, fíjate, la percepción de la gente, y eso sería bueno que también lo aclararas, es que la vocería está en silencio, la vocería opositora. Sabemos que los diputados se reúnen, van al hemiciclo, pero la percepción del venezolano dentro y fuera del país es que el liderazgo opositor está callado. Enmudeció, desapareció, se fumó. Entonces, él está hablando de estas alternativas, ¿basado en qué exactamente? En que quizás el liderazgo opositor se está reuniendo y no lo ha hecho público y está haciendo estos planes y está estableciendo estas estrategias. La verdad, las declaraciones del presidente Barbosa, creo que habría que consultarle a él para que él las amplíe o las aclare. En este momento puedo hablar a título personal. No puedo hablar en nombre ni de Omar Barbosa ni de la Asamblea Nacional, porque esto no es un asunto que hayamos debatido en la Asamblea Nacional. Porque, en efecto, ninguno de nosotros le ha dado importancia a las declaraciones del señor Diosdado Cabello, porque, en efecto, Carla, para mí el señor Cabello, mira, aun cuando a él le duele, se retuerce, le duele el estómago, para mí el señor Cabello no es importante. Este, entonces, creo que yo no le he dado ninguna importancia a lo que ha dicho. Este, de hecho, me he enterado de lo que ha dicho porque esta mañana me llamó un periodista para consultármelo, porque yo tampoco veo el bodrio ese que transmite por el canal en el que se comete un acto de corrupción todos los días, y lo digo porque ese es un canal que le pertenece a todos los venezolanos, pero que, ilegalmente, como se llama un acto de corrupción, es utilizado para beneficio de un partido político. Entonces, las cosas que haya dicho el presidente Barbosa, creo que hay que consultárselas a él. Pero, a todo evento, la realidad es que la constituyente es escuria, pero está ahí. Y que cualquier acto que ellos ejecuten carece absolutamente de legalidad y de constitucionalidad, cualquiera. Y que, además, por otra parte, yo creo que tienen que pensársela muy bien, porque... A ver, la constitución dice que para usted puede revocar a un funcionario, tiene que sacar más votos de los que él antes sacó en su elección. ¡Cúnchale! Mira, yo soy electa, yo, por ejemplo, con el 70% de los votos en mi circuito. Bueno, si quiere sacar más votos que yo, que lo intente. Esa es la realidad. Entonces, para hablar de un tema de carácter práctico, pues, soy consciente de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, de que no hay Consejo Nacional Electoral Independiente. Pero, a todo evento, te repito, es todo un asunto que nosotros ni siquiera hemos discutido en el seno de la fracción de la unidad. Carla, porque, para ser sinceros, nosotros estamos en la Asamblea Nacional ocupados de tratar de dar respuestas a un país que hoy no tiene respuestas. Y eso lo concateno con parte de tu pregunta, que se refiere al hecho de que existe, de algún modo, la sensación de silencio. Ajá. Y yo creo que eso se debe a muchas cosas, Carla. Y un asunto fundamental tiene que ver con el tema de que en Venezuela no hay medios de comunicación social. Por ejemplo, en el estado Cogedes, donde estuve hace pocos días, el diario de las noticias de Cogedes fue cerrado. Y es el único periódico que quedaba. El único periódico que quedaba. La rotativa está parada por falta de papel. Entonces ya los cogedeños ni siquiera pueden leer el periódico. No nos vayamos tan lejos. Acá mismo, en la ciudad capital, en Caracas, ¿qué está pasando con nuestros periódicos? No tienen papel. Vemos diarios como tal cual, que no pueden circular. Vemos cómo los medios digitales les bloquean el acceso y les bloquean... No nos puede entrar lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la patilla. Lo que ocurrió con un medio nuevo. Con un punto de corte, se llama, que publicó un interés por muchos días a la fiscal general de la República y el régimen impidió el acceso a sus páginas. O medios internacionales, como Infobae, que es un medio argentino que se destaca de manera muy adecuada y acertada lo que sucede en Venezuela, que está bloqueado. Desde Venezuela no se puede ingresar a Infobae. Y cosas como esas, nosotros las leíamos, que ocurrían en China, en China comunista. Pero, Delsa, entonces sí se están reuniendo, sí están planificando, sí hay estrategias para anunciarle al país, pero no hay dónde difundirla. Lo regresamos, lo conversamos luego de la pausa, al regreso a esta pausa de publicidad que tenemos que hacer. Delsa Solor, sano diputada de la Asamblea Nacional, con nosotros. En breve más de ella.